El Caribe 2024 reunió por tercera vez a una representación de los 350 caficultores orgánicos que pertenecen a la comunidad BioCuba Café de los Frentes Orientales. Su líder, el italiano Michele Curto, transparentemente mostró cómo desde 2023 el producto Tierra Cuba ha llegado con éxito a unos 25 mercados del mundo, ha ganado tres premios internacionales, entre ellos por la innovación, y ha captado páginas en ocho importantes medios de prensa del mundo, quienes reconocieron en sus reportes que el cubano es el primer café con tecnología blockchain que se obtiene sin deforestación ni pesticidas y con certificación participativa. No es de extrañar que más de 12.7 millones de electores les interesaran esas informaciones. Michele Curto presentó la estrategia que promueve BioCuba Café, la empresa mixta que encabeza. Usamos el resultado de la exportación para importar, vendemos bien y compramos bien, desafiamos el mercado. Esto es nuestro deber como BioCuba Café. Segundo, estímulo a las empresas en moneda dura, combustible, piezas de repuesto, insumos, ahora lo vamos a ver. Estímulo a los productores, lo vamos a ver. Nosotros no lo vamos a ver otra vez en Pocaribe, sino con un paquete de café en moneda nacional que sea capaz de impactar el mercado cubano. Esta es nuestra responsabilidad. Las propuestas fueron bien recibidas por los productores, quienes reconocieron la necesidad de iniciativas que estimulen la calidad de vida en las montañas, teniendo en cuenta las problemáticas existentes allí y que también fueron planteadas en el encuentro. La estrategia de BioCuba Café cuenta con el respaldo del Grupo Lavasa, se afianza en las relaciones de trabajo con el Grupo Agroforestal Cubano, las autoridades de las provincias orientales, varias universidades, centros de investigación, así como la oficina del conservador de la ciudad santiaguera. Estamos defendiendo nuestra soberanía, estamos defendiendo nuestro país. Acceder hoy al mercado internacional y colocar productos que sean sostenibles es darle sostenibilidad a nuestra oposición. El músico y cantante Waldo Mendoza, entusiasta defensor de la empresa mixta desde su génesis, convocó al próximo Festival Chocolate con Café del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Guantánamo. El festival que preside Waldo se ha convertido en una cita cada año para el crecimiento y deleite de los cafetaleros y del pueblo, así como una oportunidad de negocios. Que resuene, hasta entonces, la canción estrenada en esta sala. Trai Milá y Grecien Gómez resumen latinoamericano.